Cuando sientes frío en la mirada Cuando alguien ha roto tu sonrisa de cristal Y tu carita de porcelana Se acuerda de su mano Mano de metal Es hora de empezar a andar Se acabaron las lágrimas más Es hora de empezar a andar Rompe tu jaula Cuatro primas de veras calladas Las rosas secas ya no saben perfunar Sienten las espinas que se clavan Pintando bien al ejemplo Yo me voy a amar Es hora de empezar a andar Se acabaron las lágrimas más O es hora de empezar a andar Rompe tu jaula ya Mira Escapa que la vida se acaba Que los sueños se gastan Los minutos se marchan Y salta que la llama se abraza Los momentos se pasan Y se te rompe el alma Hay el alma Y cuando sientes que nunca lo extrañas La lluvia cae Se estiria en la ciudad Que las gotas no calan Que las gotas no calan tu alma Tus barricas en tus ojos Y tus ojos no podrán remar De nada vale ya llorar Se acabaron las lágrimas más Sientes que ya no hay marcha atrás Rompe tu jaula ya Mira Escapa que la vida se acaba Que los sueños se gastan Los minutos se marchan Tu salta que la llama se abraza Los momentos se pasan Y se te muere el alma Hay el alma Siente la llamada de la libertad Rompe las cadenas que te hacen llorar Carretera y manta no lo pienses más Tanta ríe y baila Siente la llamada de la libertad Rompe las cadenas que te hacen llorar Carretera y manta no lo pienses más Tanta ríe y baila Y escapa que la vida se acaba Que los sueños se gastan Los minutos se marchan Salta que la llama se abraza Los momentos se pasan Y se te rompe el alma Hay el alma Que la vida se acaba Que los sueños se gastan Los minutos se marchan Salta que la llama se abraza Los momentos se pasan Y se te rompe el alma Y se te rompe el alma Y se te rompe el alma El alma El alma No olvides que estuvieran dentro Dentro de tu corazón Susurrame tu secreto Y anda niña acertado Yo descanso en tu mirada Mañana quien sabe Hoy no Este juego de palabras Que me nubla la razón Que me nubla la razón Hoy soñaré contigo Por si no te veo mañana Yo te estaré esperando Sentado en mi cama Yo no Sigo contando segundos Pa' volver a verte Vivo con la esperanza Loca de tenerte Quiero hacerme el dueño De tu corazón Intento olvidarte Pero no puedo sacarte De mi cabeza Pretendo alejarte No lo consigo Dime tu por qué Sigo contando segundos Pa' volver a verte Vivo con la esperanza Loca de tenerte Quiero hacerme el dueño De tu corazón